Y el día de hoy se publica en el diario de Centroamérica el decreto número 2-2019 este derivado de que aún persisten las circunstancias que motivaron a decretar el estado de sitio en 22 municipios del país debido a que aún continúan estas circunstancias por supuesto el presidente Jimmy Morales ha firmado este decreto el cual establece una prórroga de 30 días más para este estado de sitio en los 22 municipios siendo estos municipios Taktik, Senaú, Tamaú, Tucurú, Pansos, Santa María, Caabón, Santa Catalina, La Tinta, Chajal y Fray Bartolomé de las Casas estos del departamento de Altavera Paz además también en los municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa en los municipios de San Agustín a Casaguastlán y San Cristóbal a Casaguastlán del departamento del Progreso el municipio de Purulá del departamento de Baja Verapaz y el municipio de San Luis del departamento de Petén se hace entonces necesario prorrogar el plazo del estado de sitio el cual vence el 3 de octubre del presente año así es que este decreto también se establece a través del artículo 1 esta prórroga la cual se establece por 30 días más el plazo de vigencia del estado de sitio contenido en el decreto gubernativo 1-2019 emitido el 4 de septiembre del presente año la justificación entonces a la prórroga del estado de sitio antes referida se decreta en virtud de que persisten las circunstancias que originaron la emisión del decreto gubernativo 1-2019 emitido entonces el pasado 4 de septiembre y según el artículo 3 también establece la limitación de los derechos constitucionales como consecuencia de lo anterior prórroga y durante el tiempo de su vigencia se cesa la plena vigencia de los derechos ciudadanos siguientes la libertad de acción, la detención legal, el interrogatorio a detenidos o presos la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación y portación de armas contenidos también en los artículos 5, 6, 9, 26 y 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la constitución política de la República de Guatemala así es que entonces este decreto se hace público el día de hoy a través del diario oficial firmado por supuesto por el presidente de la República el señor Jimmy Morales y también tenemos datos, tenemos información que ya circulan en el diario de Centroamérica de otro punto, otro lugar con estado de sitio decretan estado de sitio en Nahualá y Santa Catarina y Tahuacán aquí tenemos ya por supuesto los datos que dan a conocer por parte de las autoridades con respecto a este tema según se dice el presidente de la República de Guatemala considerando que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la nación el goce por supuesto de la seguridad el goce pleno de los derechos constitucionales de la política de la República de Guatemala en la garantía hay circunstancias en las cuales se puede cesar en plena vigencia de algunos de estos derechos previo a declaraciones del presidente de la República del Consejo de Ministros calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales correspondientes en lo estrictamente necesario en conformidad a la ley y el orden público además hay una serie de puntos hay un par de considerandos pero vamos a bajar directamente al área de donde se menciona por tanto el ejercicio de funciones que confiere el artículo 1, 2 y 3, 138, 182 y 183 literales A, B y F de la Constitución Política de la República de Guatemala en funcionamiento de los artículos 139 de la misma Constitución y el 1, 2, 15, 25, 28 y 31 y 36 del decreto número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala de la Ley del Orden Público en Consejo de Ministros se decreta el artículo 1 pues la declaratoria se declara el estado de sitio en los municipios de Santa Catarina Iztahuacán y Nahualá del Departamento de Sololá de la República de Guatemala esta es una serie de datos que están apareciendo en estos momentos en el diario de Centroamérica donde ya oficialmente se decreta estado de sitio en estos dos municipios de Sololá y el otro informático en el fútbol y el tercero en el fútbol en el fútbol y el tercero en el fútbol y el tercero se dice en el fútbol Gracias.